Existe un río donde fluye el bien Hay una fuente cubriendo mi ser Un mar profundo que ahoga el dolor Está fluyendo, fluye Una corriente que agita en mi interior Llega y desborda el corazón de Dios Y desde el cielo está cayendo aquí Agua que fluye, fluye Sube más alto, sube más alto en mi interior Hasta desbordar Sube más alto, sube más alto en mi interior Hasta desbordar Tu río llena mi vida Tu río llena mi vida Tu río llena mi vida Una corriente que agita en mi interior Llega y desborda el corazón de Dios Y desde el cielo está cayendo aquí Agua que fluye, fluye Sube más alto, sube más alto en mi interior Hasta desbordar Hasta desbordar Sube más alto, sube más alto en mi interior Hasta desbordar Tu río llena mi vida 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 La puerta se abre hoy Y somos libre en ti Fluye aquí Fluye aquí Fluye aquí Fluye aquí Fluye tu vida en mí Ya nada detendrá El gusto que hay aquí Fluye en mí Fluye en mí Fluye en mí Fluye tu vida aquí Tu río llena mi vida 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 Fluye aquí 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 Fluye tu vida en mí Fluye aquí Fluye aquí Fluye aquí Fluye aquí Fluye aquí Fluye aquí Tu río llena mi vida Tu río llena mi vida